La base de datos contiene 2.054 propuestas por parte de los ciudadanos del departamento de Caldas para la construcción del plan de desarrollo y está compuesta por las siguientes variables. En primer lugar, un código consecutivo. En segundo lugar, un identificador de la subregión. El departamento de Caldas cuenta con 27 municipios aglomerados en 6 subregiones. El código DANE para referencia. La línea a la que pertenece la propuesta o la problemática que está siendo manifestada por el ciudadano. Nuestro plan de desarrollo Caldas Unidos es posible 2020-2023 está compuesta por 5 líneas. Estratégicas. Adicionalmente, pues viene una variable que captura la información referente a la iniciativa, el sector al que pertenece dicha iniciativa, la problemática que busca solucionar la iniciativa propuesta por el ciudadano, los municipios beneficiados por la iniciativa propuesta y un grupo poblacional beneficiado también por la propuesta que se eleva para la construcción del plan de desarrollo. Esta es la base de datos que implementaremos con el software Open Refine. En primer lugar, vamos a realizar una limpieza en las iniciativas. Queremos eliminar los espacios sobrantes después de la iniciativa, los espacios sobrantes antes de la iniciativa y los espacios sobrantes en el intermedio. Esto pues para facilitar la visualización. Entonces, sabemos que en la columna beneficiarios hay, por ejemplo, si todos son los beneficiarios, a eso se refiere a que si la iniciativa que se emanó, pues justamente nos beneficiaría, valga la redundancia, a todos los caldenses. Entonces, esa palabra se pudo haber escrito de diferentes formas. También hay personas que dijeron niños, hay personas que dijeron niños y jóvenes, hay personas que dijeron primera niñez, infancia, adolescencia, bueno, diferentes términos. Entonces, lo que buscamos con esta agrupación es generar una sola variable de beneficiarios para nuestros análisis. Entonces, tres filas, aquí vemos, por ejemplo, que está con tilde en la i, sin tilde en la i, sin tilde ni en la i ni en la o. Vamos a juntar todas estas mujeres. Bueno, aquí estamos viendo que hay mayúsculas, minúsculas y diferentes elementos de ortografía. Y pues en general vamos a utilizar todos estos elementos. Entonces, pues esta variable, si bien es un número, tiende a ser más bien una variable, primero que todo, para analizar de forma, pensando que es una variable discreta, adicional a la que es una variable discreta, pues pensar que es una dimensión más que una medida.